Su propio primo y al mismo tiempo esposo fue el único testigo de su muerte y también el único sospechoso. El aniversario de bodas es una fecha para rememorar uno de los días más importantes en cualquier relación. Es un día para celebrar el amor, así que en cualquiera de los casos, resulta irónico y paradójico que en ese momento le suceda la muerte a uno de los involucrados. Escuchemos otro caso mediático sucedido en Colombia sobre un crimen que deja muchas dudas a las autoridades sobre quién fue el perpetrador, cuál película de detectives se tratase y que me gustaría que entre todos lo analizáramos a continuación. María Mercedes Génico era la menor de tres hermanas de una distinguida familia de origen italiano que se radicó en Colombia y los cuales tenían una reconocida influencia económica en el país. Desde muy pequeña, Mersa, como era conocida por su familia, fue alguien extrovertida y vivió en Bogotá gran parte de su vida, teniendo una infancia feliz y tranquila. Desde joven, la mujer empezó a tener un interés amoroso por su propio primo, hermano, llamado José Manuel Génico Valencia, quien le llevaba 11 años de edad y que era el típico primo carismático de la familia, líder y que tocaba todos los instrumentos. Un amor platónico que por temas de distancia y edad estuvo en pausa durante varios años, años en los que Mercedes se convirtió en comunicadora social de la Universidad Javeriana. Es entonces que mientras enseñaba niños en su profesión de maestra de inglés, conoció a Armando Serrano, con quien se casó a los tres meses y tuvo dos hijos. Pero en el 2007, cuando la mujer tenía 39 años y su primo 50, se reencontraron en una reunión familiar en la ciudad de Popayán, y de ahí volvió a florecer esa intensa chispa del amor, que desconocía de vínculo familiar o de compromisos maritales, que no solo tenía Mercedes, sino el mismo José Manuel, quien también estaba casado y tenía una hija. Ambos terminaron su matrimonio actual y decidieron comenzar una relación juntos, sin importar la opinión de los demás y cualquier limitante de los que te acabo de mencionar. Los años pasaron, ambos se casaron en el 2012 y posteriormente gracias al reconocimiento y prestigio que tenía José Manuel como abogado en la isla colombiana de San Andrés, decidieron construir su hogar en el archipiélago, una hermosa casa que financiaron a punta de deudas, un dato no menor e importante a tener en cuenta para el desarrollo de este caso. Las cosas, sin embargo, parecían siempre ir bien en la relación. Ambos se amaban y eso lo hacían notar no solo en las redes sociales, sino que los allegados a los Géneco también daban fe de ello. No parecía haber un tercero involucrado en una relación que era sólida, según lo que se podía apreciar de ella. Pero si toda esta historia fuera tan perfecta, no estaríamos hablando de ella en este rincón de internet, así que nos transportamos en este momento al día de los hechos, donde todo cambió. Corría el 5 de octubre del 2021. La pareja estaba celebrando su aniversario número 9. Extrañamente ese día no hicieron lo que usualmente hacían al ser una pareja romántica y hasta empalagosa, como decía una de las mejores amigas de Mercedes. No salieron a cenar o algo por el estilo, simplemente decidieron quedarse en la casa y pedir comida a domicilio. Y según el testimonio de José Manuel, en el cual basaremos la única declaración que existe real o no, debido a la falta de testigos, la mujer observó a través de la ventana la silueta de unos hombres, que, al parecer, acechaban la casa con un propósito desconocido, pero que sugería que se iba a tratar de un asalto. José Manuel le gritó a su esposa que iba a subir por el revólver, el cual, según él, se trataba de un arma traumática. Según lo que nos cuenta, le tomó 10 segundos subir al segundo piso y tomarla, pero que, durante ese tiempo, escuchó un impacto de bala y, al llegar al lugar, encontró a su esposa gravemente herida, diciéndole que no podía respirar. Acto seguido, el sujeto disparó supuestamente por la ventana para ahuyentar al maleante, para luego hacer la siguiente llamada a emergencias. Las autoridades llegaron rápidamente y se llevaron el cuerpo gravemente herido de Mercedes en una patrulla. Lo extraño es que su esposo no la acompañó camino al hospital en el vehículo y se quedó varios minutos aún al interior de la vivienda. Luego, llegó al hospital y, siendo las 9 pm, le informaron que su esposa había fallecido por el impacto de bala que la atravesó en un costado del torso. Aunado a eso, el hombre tenía carro, por lo que pudo haberla llevado al hospital con mayor prontitud al tratarse de una isla. Sin embargo, el hombre nos explica que, al no contar con el entrenamiento, no lo iba a hacer para no herirla más. Una razón válida, pero que a la vez deja que pensar por qué he estado en su lugar de alguna forma. Y el sentir que un familiar depende de llegar al centro hospitalario para salvarse, hace muy difícil que uno pueda evitar llevarlo por sus propios medios, para no depender de una espera que podría ser mortal. Pero, como reitero, es solo mi punto de vista de la situación. Continuemos. Aparte de esto, se encontraron otras pruebas por la Fiscalía suficientes para que 8 meses después fuera capturado y se mantenga en prisión preventiva, mientras se lleva a cabo el proceso judicial del caso que aún está en proceso. Quiero que analicemos esas pruebas y motivos sospechosos que, a consideración de la Fiscalía, pone al esposo y primo de la víctima como culpable, no sin antes aclarar que, por temas legales, todo lo que se hable en este video lleva como premisa la palabra supuesto, hasta que no se oficialice y se dicte la sentencia al responsable de la muerte de Mercedes. Teniendo vehículo, su esposo no la llevó al hospital ni tampoco la acompañó en la patrulla cuando se la llevó la policía. A las dos horas de enterarse de la muerte de su esposa y cuando todo era muy reciente, volvió a la casa a grabar la escena del crimen, dando explicación a los familiares de lo que supuestamente había ocurrido, con una extraña frialdad, como lo expresan sus familiares. En el mismo video, no hay rastros de sangre más que un par de gotas porque, según él, ya lo habían limpiado, además de que el vidrio con el impacto de bala no duró nada y fue cambiado por él mismo y guardado porque, según, no quería ver algo como eso que le arrebató a su esposa por más tiempo. José Manuel durmió en la casa esa misma noche La policía hizo una investigación exhaustiva de la casa y no encontró evidencia importante de los supuestos criminales más que este amarre en la cerca eléctrica. Lo curioso es que, al día siguiente a las 7 am, el mayordomo del hombre llamó a las autoridades para indicarles que había encontrado una vainilla que correspondería al arma homicida, pero que los mismos oficiales alegan que era imposible no haberla encontrado la misma noche del crimen. Las pruebas de balística dieron como resultado que el arma se accionó desde adentro de la vivienda y no desde afuera como lo declara José Manuel. La policía hizo una investigación profunda para seguir el rastro de los ladrones. No se encontró ninguna evidencia del supuesto camino de la huida de los ladrones, ni siquiera evidencia de las cámaras de seguridad del sector. Además, se ofreció una recompensa millonaria para quien brindara información de los supuestos homicidas y no hubo nadie que diera siquiera una pequeña pista a las autoridades en una isla donde es extraño que algo pase sin que nadie se entere en la comunidad. ¿Para qué unos supuestos ladrones irían a una casa a dispararle a alguien desde afuera de la ventana sin robarse absolutamente nada? El motivo que aparentemente habría sido por el cual es posible que la haya matado su propio esposo es porque tenía una gran deuda que sería de hasta 800 millones de pesos todas a nombre de la mujer y tal vez sin ella las deudas desaparecerían para comenzar de nuevo o al menos es una sugerencia le dice la propia hija de la víctima. Los hermanos defienden al hombre diciendo que al no encontrar evidencia de un presunto homicida externo la fiscalía desvió la investigación hacia el cónyuge de la víctima para entregar resultados con rapidez resolviendo con prontitud el caso y no enfrentarse a la falta de eficiencia en un caso tan mediático además que son absurdas y rebuscadas las acusaciones en contra de él. De esto y mucho más se habla del tema pero ya será el tiempo lo que ratificará la culpabilidad del hombre o su inocencia dejo a tu juicio las conclusiones que le des a este caso que aún se encuentra en desarrollo no sin antes advertirte que los criminales pueden estar más cerca de lo que parece no todo es psicosis cuídate Si te gustó como hice el trabajo apóyame en todas mis redes sociales habrá más contenido como este y recuerda que no todo es psicosis cuídate